Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Te distraigo un poco, el canal donde siempre encontrarás contenido entretenido y diversión sin límites. Si estás aquí, es porque seguramente te preguntas si la PS4 todavía vale la pena en 2023, pues estás en el lugar correcto. En este vídeo te contaré todo lo que necesitas saber para decidir si debes o no comprar una PS4 en 2023. No te preocupes, no soy un vendedor de PS4, solo un gamer que quiere ayudarte a tomar la mejor decisión. Así que siéntate, relájate y disfruta de este vídeo. Ah, pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo que subamos. ¿Listo? ¡Empecemos! Descripción de la PS4 La PS4 es una consola de videojuegos de octava generación de Sony Interactive Entertainment. Fue lanzada al mercado en noviembre de 2013 y ha sido una de las favoritas de los gamers de todo el mundo. La PS4 viene con un procesador AMD Jaguar de 8 núcleos, una unidad de procesamiento gráfico AMD Radeon de 1.84 Teraflops y 8 GB de memoria RAM GDDR5. Esto significa que puedes esperar una experiencia de juego fluida y de alta calidad. Además, la PS4 cuenta con un disco duro de 50 GB o 1 Tera, dependiendo del modelo que elijas. También cuenta con un lector de discos Blu-ray y DVD, así como con conectividad Wi-Fi y Bluetooth. En cuanto al precio de lanzamiento, la PS4 se vendió originalmente por alrededor de 399 dólares en los Estados Unidos. Sin embargo, actualmente puedes encontrarla por un precio más asequible de alrededor de 260 y 300 dólares según la versión. En cuanto a las versiones, en primer lugar está la PS4 Slim, que es una versión más delgada y liviana del modelo original. La PS4 Slim conserva todas las características del modelo original, pero tiene un tamaño más compacto y un consumo de energía reducido. Otra variante es la PS4 Pro, que es una versión mejorada del modelo original con un procesador más potente, una tarjeta gráfica mejorada y más memoria RAM. La PS4 Pro también es compatible con la tecnología 4K y HDR, lo que significa que puedes disfrutar de una experiencia de juego aún más inmersiva y detallada. La PS4 no es solo una consola de videojuegos, sino que también tiene algunas características y novedades interesantes que vale la pena mencionar. Una de las mayores novedades de la PS4 es la función de juego remoto, que te permite jugar tus juegos favoritos en cualquier lugar y en cualquier dispositivo compatible. Ya sea que estés en tu casa, en el trabajo o en la casa de un amigo, puedes acceder a tu biblioteca de juegos y seguir jugando desde donde lo dejaste. Otra característica interesante de la PS4 es la capacidad de realizar transmisiones en vídeo y compartir tus momentos de juego con tus amigos y seguidores en línea. Si eres un streamer de juegos o simplemente te gusta compartir tus momentos de juego con otros, la PS4 te ofrece una amplia gama de opciones de transmisión y de interacción social. Además, la PS4 cuenta con un sistema de control de voz que te permite controlar la consola con comandos de voz. También puedes usar el controlador DualShock 4 con una variedad de aplicaciones y juegos que aprovechan al máximo sus características, como el panel táctil y la barra de luz. ¿Conocías todas estas variaciones y ventajas de la PS4? Recuerda que si te está gustando este vídeo, nos puedes apoyar dejando tu dedito arriba y compartiendo con todos tus amigos. Periféricos. Pero, ¿sabías que hay muchos más periféricos disponibles para la PS4? Si eres un jugador entusiasta, entonces probablemente querrás conocer algunos de estos periféricos para mejorar tu experiencia de juego aún más. ¿Auriculares de PlayStation? Los auriculares oficiales de PlayStation son una excelente opción para mejorar la calidad de audio de tus juegos y comunicarte con tus amigos durante partidas en línea. Estos auriculares ofrecen una calidad de sonido envolvente, micrófono incorporado y son compatibles con PS4, PS5 y PC. Soporte con ventilador y estación de carga de mandos para PS4. Este accesorio es ideal si tienes varios mandos y quieres mantenerlos siempre cargados y listos para jugar. Además, incluye un ventilador que ayuda a mantener tu PS4 fresca y reducir el riesgo de sobrecalentamiento. Volante y pedales de carreras Logitech G29 Driving Force. Si te gustan los juegos de carreras, este volante es una excelente opción para mejorar la experiencia de juego. Con diseño ergonómico, pedales ajustables y compatibilidad con PS4 y PC, este volante te brindará una sensación de inmersión única en tus juegos favoritos de carreras. Disco duro externo Seagate Game Drive 2TB para PS4. Si necesitas más espacio de almacenamiento para tus juegos, este disco duro externo es una magnífica opción. Con capacidad de 2TB, puedes almacenar una gran cantidad de juegos sin tener que preocuparte por la falta de espacio en tu consola. Cargador inalámbrico de mando PS4. Este cargador inalámbrico es una solución práctica para mantener tus mandos siempre cargados y listos para jugar. Con un diseño compacto, es fácil de usar y se conecta directamente a la consola PS4. PlayStation VR, casco de realidad virtual para PS4. Si quieres experimentar la realidad virtual en tu PS4, el casco PlayStation VR es una excelente opción. Con una amplia selección de juegos compatibles y un diseño cómodo, podrás sumergirte en mundos virtuales impresionantes y emocionantes. Cámara de PlayStation Si quieres agregar funciones de reconocimiento de movimiento y voz a tu PS4, la cámara de PlayStation es una excelente opción. Con un diseño compacto y fácil de usar, puedes usarla para hacer streaming de tus partidas o interactuar con tus juegos favoritos mediante la detección de movimiento y reconocimiento de voz. Conclusión Bueno, aunque la PS4 tiene algunos años en el mercado, todavía sigue siendo una consola increíblemente popular y con una gran biblioteca de juegos. Además, gracias a la disponibilidad de juegos usados y las ofertas en línea, puedes conseguir juegos a precios muy bajos. Muchos de los juegos exclusivos de PS4 también son compatibles con PS5, lo que significa que si en algún momento decides actualizar a la nueva consola, seguirás disfrutando de tus juegos favoritos. Otra ventaja es que al ser una consola más antigua, los precios han bajado significativamente. En algunos casos, puedes encontrar consolas PS4 de segunda mano a precios muy atractivos. Así que si estás buscando una opción de entretenimiento asequible y no te importa no tener la última tecnología, la PS4 podría ser una excelente opción. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la PS4 todavía vale la pena en 2023? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido divertido y entretenido. Esto es todo por este vídeo, me encantaría saber tu opinión acerca de este tema y por qué comprarías la PS4 y por qué no. Muchas gracias por acompañarnos en un vídeo más de Te distraigo un poco. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!